Buenos días. Gracias, Quique. Gracias a los organizadores por haberme invitado. Aunque ayer escuché una frase que decía que hay que aprender a decir no, y quizás tendría que haber dicho no por el triple reto que supone, una vez que he visto el programa, que supone esta charla para mí, que además ayer, y ahora lo explicaré después de escuchar a Agustín Domingo Morataya, el triple reto se convirtió en un cuádruple reto. Y ahora lo explicaré. El primer reto era intentar hablar sin repetir. Lo siento, algunas de las cosas, si alguien vino ayer a la jornada tan intensa que tuvimos, algunas de las cosas que voy a decir van a estar relacionadas con lo que escuchamos ayer. No sería lógico de otra manera. El segundo reto sería no pisar algunas de las ideas que mis compañeros van a proponer después, porque de alguna manera lo que voy a contar está muy relacionado con un documento que el foro hizo, nuestro primer documento que reflexionábamos y hacíamos propuestas de actuación sobre el crecimiento económico. El tercer reto es hablar de medidas a un público generalista, de tal manera que hay que hablar con rigor, pero que te entiendan, a las nueve y media de la mañana, después de haber tenido una jornada intensa. Y ese reto se complica cuando, además ayer, pues Agustín Domingo Morataya decía que los economistas de los datos éramos poco más o menos que los malos. O sea, de repente me convirtió en el malo de la película. Bueno, yo empecé siendo un economista de datos y ahora puedo deciros que me he convertido en un economista del relato. Y ahí Caritas me ha enseñado mucho. No tanto en medir, aunque voy a explicaros cómo se mide, sí en medir para explicar qué está pasando, qué lleva pasando y por qué pasa. Y veremos que las medidas, y ahí sí coincido con él en que una medida que queramos, y lo veremos a lo largo de la mañana, una medida que supongamos que es neutral, positiva, que no tiene ningún tipo de juicio de valor, tiene un juicio de valor. Y lo veremos a lo largo de, o intentaré que se vea a lo largo de la presentación. Y es una charla que, además, es difícil. Porque si ayer veíamos, y de hecho muchas preguntas se hacían, que eso de la economía civil, cuando lo comparamos con el paradigma dominante, de cómo encaja, claro, es que medimos de una manera la economía, que intentar medir de otra manera es complicado. Y voy a poneros un ejemplo. Bueno, me permiten, estamos en familia, me permiten, en clase tuteo los alumnos, puedo, ¿no? Si yo os preguntara cuánto, voy a imitar al presentador de un programa que siguen muchos mis hijos en la tele, se llama La Resistencia, y el presentador le hace una pregunta a todos los invitados, una pregunta complicada les pregunta, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Si yo os preguntara, no hace falta que me lo digáis, pero si yo os preguntara cuánto dinero tenéis en el banco, alguno diría, no lo sé, otro sacaría el móvil, miraría la aplicación, me lo diría incluso al céntimo, si os permitiera un intervalo, alguno diría, tengo entre cero y un euro, o sea que es fácil saberlo, sería fácil, me podríais dar una respuesta. Si yo os preguntara, ¿cómo estáis hoy? ¿Cómo os sentís hoy? ¿Estáis satisfechos con vuestra vida? ¿Sería fácil la respuesta? La respuesta sería fácil, todo diría, depende, voy tirando, no nos atrevemos a decir bien, aunque estemos fiel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en el trabajo voy bien, pero he salido esta mañana y he discutido con mi mujer, o estoy ahí pendiente de que mi hijo entre. Es decir, es algo más que simplemente lo monetario. Es complicado medir la economía si consideramos que la economía es algo más que lo monetario. Por eso decía que es difícil, es difícil no pisar a los compañeros que vienen detrás, porque con el qué medimos, inmediatamente va a venir para qué medimos. Y se supone que lo que queremos medir es el bienestar. Se supone que lo que queremos responder es la segunda pregunta que os he hecho. ¿Cómo os sentís? ¿Estáis satisfechos? No cuánto dinero tenéis en el banco, o cuánto dinero ganáis, cuánto dinero ingresáis, sino cómo estáis. Ha sido, y es una variable que cuando uno tiene que explicar una asignatura, una introducción a la economía, claro, los alumnos, si no han visto nada de economía, empiezas a hablarle de, no, los economistas, para ver, pues cuál es el, y ayer se hablaba, ¿no?, pues cuál es el consumo óptimo, hablamos de la utilidad, hablamos de la satisfacción. ¿Y eso cuánto es? ¿Cómo se mide? No podemos cuantificarlo. ¿Cómo estáis desatisfechos? Imaginaos que pasara una encuesta, de cero a diez, digo, mira, es que ni de cero a diez, no lo sé. A lo mejor te digo cinco porque está en el medio, y así, pues, voy tirando. ¿Qué pasa al final? Pues al final, los economistas somos, y ahí yo creo que eso al final, pues lo aplicamos prácticamente a todo. Buscamos la sencillez. ¿Qué usamos? Una variable monetaria. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo. ¿Qué es más fácil, decirme cuánto dinero tenéis en el banco o decirme cómo sentís? Si tuvierais que responderme obligatoriamente para salir de la sala, ¿qué preferiríais? Pues mira, a lo mejor me da vergüenza decir, pero además, como no me vas a mirar, yo miento. Te digo cualquier saldo y sé que salgo. Pero tener que pensar ahora, un jueves a las nueve y media, cómo me siento, es que incluso en la cara me resulta más difícil mentir. Es más fácil mentir con la cantidad. Por tanto, tenemos un problema cuando, no solamente que no refleje bien lo que queremos medir, es que además estamos reduciendo todo a una cuestión unidimensional. Cuando es algo que depende de muchas cosas, lo estamos reduciendo a algo que es una única variable. Y algo que es monetario. Y al final, pues, cuando hacemos un análisis, como ha dicho Quique, cuando hacemos un análisis de pobreza o de desigualdad, pues nos fijamos o en los ingresos de las personas o en los gastos de las personas. Y como veremos al final de la charla, el bienestar de las personas es algo más que el dinero que ganan o el dinero que gastan. El título que han puesto es Bien común frente a bien agregado. ¿Qué es el bien común? Pues, de alguna manera, podríamos, en esta idea que os estoy diciendo, el bienestar colectivo, el interés general del que nos hablaba ayer Agustín. Pero, claro, eso es difícil medirlo. ¿Qué es lo que hacemos? Además que, ya ayer lo comentaban, ¿no? Fundamentalmente en economía usamos el utilitarismo para medir el bienestar social. ¿Qué hacemos? Sumar el bienestar de todos. Sumamos la renta de todos y así sé la renta total. Sumo el bienestar de todos y así sé el bienestar colectivo. Y ahí, si simplemente sumamos, tenemos un problema que volveremos a ver al final. Nos olvidamos de la desigualdad. Si vosotros tenéis todos un euro y yo tengo dos, y en lugar de tener yo dos, tengo dos millones, todos estamos mejor. Porque todos tenemos más. Pero nos hemos olvidado de la desigualdad. Y en las medidas que usamos, nos olvidamos de la desigualdad. Cuando agregamos, nos olvidamos de la desigualdad. Repitió mucho Leonardo Becchetti ayer una frase que decía, uno más uno igual a tres. Pero cuando agregamos, es uno más uno igual a dos. Cuando pensamos en el bien común, sí es uno más uno igual a tres. Eso que ganamos entre todos, eso que ganamos cuando estamos todos, desaparece cuando usamos el bien agregado. Y además hay situaciones, y ahí os pongo un ejemplo para que entendáis por qué algunas veces, incluso si pudiéramos sumar, e incluso si la suma del bienestar de todos fuese el bien común, no funcionaría. Y es algo que, en una de las asignaturas que doy, yo soy profesor de economía laboral y de economía pública, bueno, pues a los alumnos les explico un fallo de mercado, un caso en el que el mercado no funciona, que es lo que se conoce por bienes públicos. No os asustéis que entenderéis fácilmente qué es esto de los bienes públicos. Los bienes públicos son una serie de bienes que los economistas, ya os explico qué significa, decimos que son no rivales y no excluyentes. ¿Qué significa eso? Significa que el hecho de que yo lo consuma no impide que lo consuma otro. Ahora, pues si alguno, cuando haga el viaje de vuelta como yo, sabe que si en su billete aparece un número de asientos, cuando llegue al asiento no va a haber nadie. Eso es un bien rival. Si yo lo consumo, no lo consume nadie. No voy a viajar a Badajoz, ya no hace falta que leáis el periódico para ver las peripecias que tenemos que hacer para viajar, pues imaginaos que encima llego y tengo que ir sentado encima de alguien. Eso es un bien no rival. Y un bien no excluible es que puedes consumirlo aunque no pagues. Y alguno pensará, ¿existe eso? Sí. Imaginaos que Quique dice, bueno, pues para terminar vamos a hacer un espectáculo de fuegos artificiales. Esta tarde, un espectáculo de fuegos artificiales ahí abajo. Es no rival. O sea, que uno de vosotros vea el espectáculo no impide que lo vean los demás. Y además no vais a pagar. No excluible. Todos podéis ver el espectáculo. Imaginaos que Quique dijera, bueno, pues para decidir si lo hacemos o no, voy a preguntaros cuánto estaríais dispuestos a pagar por ver el espectáculo. Y si la suma llega a 1.000 euros, lo hacemos. Pero no os preocupéis que da igual lo que digáis. No vais a pagar. ¿Qué diríais? Uno diría 100, otro 1.000. Y Quique, que es valenciano, diría yo 2.000, porque quiero que se haga. Pero imaginaos que Quique cambia la pregunta y dice, no, mira, ahora resulta que no hay fondos, vais a tener que pagar la cantidad que digáis. ¿Qué cantidad diríais? Ser sinceros. Cero. A ver si Quique, que es valenciano, dice 1.000 y se hace el fuego. Ese es el problema del bien público. Estamos sumando los bienestares individuales. Pero no se hace. Fijaos que incluso en esa idea que os digo de que el bien agregado es menos que el bien común, porque esas interacciones, ese entre, ese capital social que aparece cuando todos colaboramos, no aparece en el bien agregado, incluso si el bien agregado fuera igual que el bien común, pues si tuviéramos que pagar, no haríamos el espectáculo de fuegos artificiales. Por eso, pagamos impuestos para que haya farolas en las calles, porque si tuviéramos que pagar las farolas, quizá alguno diría, yo no pago y que las pague otro. Quien viva en una comunidad de vecinos lo sabrá. Porque yo lo he vivido. Tener que arreglar la antena de televisión y que alguien dijera, no, yo no pago porque no veo la tele. Que ya sé que el que ve la tele la pagará. Bueno, pues ese es un ejemplo de bien público. Un ejemplo de que no basta ni siquiera con agregar lo que todos queremos. Es que aún así nos quedamos cortos. Bien. ¿Y en qué se basa además ese bien agregado? Se basa en algo que ayer pues nos contaban en la primera en la primera sesión de la mañana que es una de las bases de la economía. El óptimo de Pareto. Que era el ejemplo que os he puesto antes. El óptimo de Pareto, ¿qué significa? Que siempre que nadie empeore con que mejore alguien estamos mejor. ¿Pero estamos mejor quién? ¿El que ha mejorado? No, estamos mejor todos. La condición es que no empeoremos. Claro. ¿Cuál es la consecuencia que va detrás? Y me estoy adelantando algo que vamos a ver después y algo que mis compañeros seguro que repetirán después porque nos lo dijeron ayer. Al final, si todos mejoramos, si nadie empeora y alguien mejora, tener más equivale a estar mejor. Olvidándonos de la desigualdad. Olvidándonos del que tenga menos. ¿Por qué? Porque el que tiene menos tiene lo mismo que tenía antes sin importarme si es bajo o alto y hay alguien que tiene más. ¿Y qué usamos? Bueno, pues, sobre todo por una necesidad porque después de la Segunda Guerra Mundial había que organizar la economía mundial y bueno, pues en los años 30 con el New Deal, Estados Unidos en mitad de para recuperarse de la crisis quería medir en Estados Unidos se quería medir pues la producción de la economía y se creó algo que ahora aunque no sepáis de economía si veis las siglas PIB sabéis que tiene que ver con economía. y de hecho si vemos en las noticias y nos dicen que el PIB de Alemania va a caer un 0,5% aunque no tengamos ni idea de economía eso es malo, ¿verdad? Usamos esa herramienta pero no la usamos para medir lo que realmente mide que es cuánto se produce en un país lo usamos para todo qué país es mejor el que tiene mayor PIB de igual manera que qué persona está mejor la que tiene más renta o la que gasta más el PIB por eso os decía tiene la facilidad de que es monetario es usar el PIB para medir el bienestar es lo mismo que usar la pregunta de cuánto dinero tenéis en el banco para saber si estáis bien o no una cantidad no sabemos si los alemanes se sienten bien o no o cuál es el bienestar de Alemania pero sí sabemos que su PIB ha caído un 0,5% no sabemos cómo va a ser el bienestar de la sociedad española el año que viene pero sí discutimos si las previsiones de crecimiento del PIB del gobierno de España coinciden o no con la de los organismos internacionales medimos y cuando medimos y volveré e insistiré al final porque es importante para lo que estamos haciendo hoy cuando medimos damos relevancia a lo que hablamos si no nos quedamos en palabras tenemos que medir tenemos que medir para que se discuta si no pues tendremos muchos cursos como este pero no conseguiremos llegar a la sociedad quiere decir esto que el PIB no nos da información no el PIB da información esta gráfica es parecida a la que veíamos ayer en la primera sesión esta sería el PIB mundial desde el año 1950 hasta el año 2016 vemos que en términos económicos bueno pues si entendemos el progreso como algo económico bueno el PIB lo que nos dice es que la economía ha crecido este es el PIB mundial pero ya aquí recordad lo que os he dicho la desigualdad no aparece ¿qué ocurre si calculo el PIB mundial el PIB español y el PIB de Europa Occidental? y solo estoy usando el PIB no estoy discutiendo el PIB vale el mundo ha crecido pero todos hemos crecido de la misma manera y sigo con la doctrina oficial no me he salido sigo asumiendo que PIB crecimiento del PIB igual a progreso social todos hemos progresado de la misma manera ¿qué problemas plantea el PIB si queremos realmente medir el bienestar? hay aspectos de la economía y de la sociedad que no se recogen en el PIB cuando Quique me ha presentado la mitad de la presentación aparece en el PIB y la otra mitad no ser profesor de la Universidad de Extremadura aparece en el PIB y es una de mis actividades ser director de Cáritas no aparece en el PIB porque no cobro y no realizo ninguna actividad ¿y qué ocurre con el trabajo que en muchas familias se hace para cuidar a los dependientes? ¿sólo cuenta si contratan a alguien? o como decía un economista no recuerdo ahora mismo el nombre y afortunadamente lo dijo en una sociedad diferente porque si lo dijera ahora lo matarían en Twitter dijo aquella frase hablando del PIB decía si me casara con mi cocinera bajaría el PIB porque en esa época su mujer se quedaría en casa y le haría la comida a cambio no de dinero sino gratis pues lamentablemente es cierto y si se divorciara y contratara a su mujer como cocinera subiría el PIB por tanto hay aspectos que no aparecen en el PIB pero que sí tienen que ver con el bienestar que luego ya podremos dudar cómo aparecen y si deben aparecer porque hay cosas que a lo mejor hacemos gratuitamente y que no tendrían que aparecer porque si le damos un valor económico estoy pensando por ejemplo en la donación de órganos el libro que ayer comentaba os lo recomiendo el libro que comentaba que comentaba ayer Agustín de Michael Sandel que ha sido premio príncipe de Asturias lo que el dinero no puede comprar hay cosas que no se pueden comprar ha habido países en los que para incentivar la donación de órganos pues daban una gratificación y claro a lo mejor si yo no tengo ninguna gratificación dono mi hígado porque quiero pero si me dicen que me van a dar mil euros por mi hígado a lo mejor considero que mi hígado no vale mil euros que vale dos mil y entonces no lo dono pero como digo no vamos a entrar y aparte si no esto no tengo toda la mañana para hablar pero hay cosas que quizás podríamos considerar en el PIB y que no entran hay cosas que han entrado en el PIB que no deberían entrar como por ejemplo la prostitución ha entrado en el PIB es una actividad económica y alguien podría decir ¿y el tráfico de drogas o de armas por qué no entra en el PIB? no digo que entre no me intentaré sobre todo ahora que está en streaming a ver si alguien lo va a sacar y me van a echar de la universidad por promover el tráfico de armas y de drogas pero ¿no se hace algo a cambio de dinero? ¿no es lo mismo que cuando me voy a comprar unos zapatos? no, no es lo mismo es que yo no estoy juzgando la moralidad de lo que entra simplemente estoy viendo si hay un intercambio a cambio de dinero por tanto el PIB falla y tanto que falla que yo recuerdo cuando el director provincial del INE me explicaba yo se lo pregunté dije ¿cómo habéis medido esto? porque yo entiendo que si queréis ver cómo influye la hostelería en el PIB pues vais a los bares y preguntáis pero ¿y este indicador? ¿cómo habéis medido cómo habéis medido el peso de la prostitución en el PIB? por tanto como sigo no es completo segundo en el PIB tienen también importancia lo que en economía llamamos los bienes defensivos ¿qué son los bienes defensivos? y está relacionado con lo último que os decía como veis todo es una valoración económica no es una valoración moral aquella actividad económica que se genera para protegerse de un mal ¿qué ocurre si yo tengo miedo de que me roben en casa? ¿pongo rejas? ¿contrato una alarma? estoy generando actividad económica ¿qué ocurre si tengo un accidente de tráfico? viene la grúa actúa el seguro trabaja el taller ni promuevo que se robe en casa ni promuevo que vayamos multiplicando los accidentes de tráfico porque son cuestiones que son malas socialmente pero que generan actividad económica y eso aumentaría el PIB es un problema otro problema que tiene es que en el PIB fijaos la definición que os decía antes es lo que se produce en un territorio durante un año si lo lleváramos a una persona sería la renta que gano durante un año pero no tenemos en cuenta la riqueza que esa región que ese país que esa persona tiene si a mí me tocaran un bote del euromillón de 5 millones de euros o de 10 millones de euros pasaría algo porque no tuviese ingresos durante un año no porque tengo riqueza y eso el PIB lo obvia lo único que estamos contando es lo que se ingresa lo que se produce pero no lo ya ha producido y por último el PIB se basa en la cantidad no se basa en la calidad en el PIB no aparece si los trabajos que se usan para producir son buenos o malos no se mira si los productos que producimos son buenos o malos simplemente cuánto producimos y la calidad tiene que ver con el bienestar no yo no quiero saber yo no no tanto es tener mucho sino algo que me sirva que satisfagan mis necesidades y como os digo la respuesta fundamental el para qué medimos qué es lo que ocurre al final que el PIB precisamente porque lo que hace es ir sumando lo que cada año se produce lleva instintivamente a que tener más equivale a estar mejor si nos paramos nos caemos de la bici si recordáis cuando uno monta en bici puede dejar de dar a los pedales pero no puede dejar indefinidamente de dar a los pedales se cae y al final en la economía pasa eso por eso nos preocupa que el PIB de Alemania caiga un 0,5% o por eso nos preocupa que el PIB crezca cero que el PIB crezca cero no significa que tengamos cero ni significa que hayamos producido cero significa simplemente que hemos producido lo mismo que el año anterior y es una mala noticia tenemos que producir más que el año pasado pero como digo pues tanto Pedro como Quique en sus presentaciones pues seguro que insistirán y además lo iremos viendo y además es que tener más no equivale a estar mejor os pido disculpas por la gráfica la he cogido de un artículo del autor que hizo esta que se preguntó Easterling es un economista americano que en los años 70 esta es una actualización que ha hecho en el año 2010 pues se preguntaba si tener más equivale a estar mejor ahora os explico qué significa la gráfica y qué fue lo que hizo lo que hizo fue relacionar el crecimiento de la economía el crecimiento de la renta de los individuos con el cambio en la satisfacción si tener más equivaliese a estar mejor y como veis en esa nube tenemos distintos países en los que hizo la la encuesta si tener más equivaliese a estar mejor a medida que tuviéramos más renta esta línea lo que hace es resumir la información de todos esta recta iría así sería creciente cuanto más crece mi renta más satisfecho estoy con mi vida y qué nos dice la renta qué nos dice la recta que hombre es cierto que si no tengo nada tener más de lo que tengo pues hace que esté mejor pero que hay un determinado nivel en el que tener más no implica que esté mejor si os gusta mucho la tarta de chocolate y yo os invito a la tarta de chocolate el primer trozo os gustará muchísimo el segundo pues depende del estómago que tengáis pues quizás repetís y os gusta si os hago comer un tercer trozo generosos no escatimando yo no me diría mira me gusta mucho la tarta de chocolate pero como me des otro reviento tener más no equivale a estar mejor de hecho relacionado con esto esta mañana pues cuando estaba pensando en la presentación recordaba una entrevista que en mitad de la crisis le hicieron a Pérez Reverte ya sabéis que Pérez Reverte se caracteriza por su optimismo y claro le decían y en esta crisis ¿por qué la gente no sale a la calle? dice ¿por qué no hay una revolución? y le decía no hay una revolución porque si hubiera una revolución lo primero que haríamos todo sería asomarnos a la ventana por si nos han quemado el coche y cuando tenemos algo tenemos miedo de perderlo o a lo mejor tenemos y decir es que vale pero mi vecino es que el coche vale yo tengo coche pero el coche de mi vecino es mejor que el mío tener más no va a equivaler siempre a estar mejor y por tanto en determinados países el PIB sí nos puede servir para medir el desarrollo porque porque están mal pero hay países en los que no podemos usar el PIB porque tener más como digo no equivale a estar mejor ¿y en qué tendríamos que fijarnos al medir? si quisiéramos medir de otra forma si asumimos que bueno que el PIB es un mal necesario pero que queremos medir de otra forma ¿en qué tendríamos que fijarnos? tendríamos que fijarnos y estas son propuestas yo creo que deberíamos fijarnos uno en algo que se ha venido repitiendo se vino repitiendo durante el día de ayer el cuidado de la creación para producir a veces tenemos que destruir o tenemos que usar y hay veces que lo que usamos es indefinido la luz del sol la fuerza del aire pero hay veces que lo que usamos se acaba y lo enlazo con lo segundo porque ayer Agustín lo decía y dice ¿y esto qué significa? que puede significar que nos preocupemos ahora de las generaciones futuras significa que los anteriores no se preocuparon de nosotros es que aquí si introducimos el término de justicia entre generaciones y dentro de la misma generación pues tenemos que preocuparnos del cuidado de la creación no es que los anteriores no se preocuparan es que ahora somos más y no todos tenemos el mismo bienestar ni todos tenemos los mismos bienes ¿qué queremos? que una parte de la población mundial disfrute como nosotros de lo que nosotros tenemos y que alguien se quede como está porque mira lo siento pero es que el cuidado de la creación hace que tú tienes que seguir viviendo como vivías porque si todos vivimos como vivo yo no podemos eso es justicia dentro de la generación más allá de preocuparnos de qué va a ocurrir con el futuro si todos queremos estar como estamos nosotros ahora teniendo en cuenta que bueno que la historia nos demuestra que la imaginación humana ha ha favorecido la productividad y que con menos cosas hemos con menos materias primas hemos conseguido hemos sido capaces de producir más pero las materias primas como digo son son limitadas porque si no tendremos un problema de como os decía un problema de justicia y cuando uno lee la prensa pues ve propuestas que se hacen como nos decía ayer Leonardo para el cuidado de la creación que si no tenemos en cuenta a las personas pues al final en lugar de ser algo positivo vamos a generar malestar y él ponía el ejemplo de si para combatir la contaminación subimos los impuestos del combustible ¿qué va a ocurrir? pues que solo quien pueda permitírselo tendrá coche si como dice alguien para evitar la contaminación de los aviones ponemos un impuesto sobre y son instrumentos económicos que diría la teoría económica si hacemos más caros los vuelos la gente volará menos y por tanto contaminará menos pues quizá a lo mejor yo me tendría que haber venido el lunes y me iría mañana porque los trenes que vienen de Badajoz son diésel y por tanto también contaminan y no habría tren si me vengo en un carro el metano de las mulas también emite contaminación así que me tendría que venir andando tenemos que tener en cuenta a las personas ecología integral y eso tenemos que meterlo dentro de nuestro indicador y tenemos que tener en cuenta también nuestro indicador que nuestro indicador tiene que tener la noción de desigualdad no puede ser un indicador que sea ajeno a la noción de desigualdad no nos puede dar igual que los que menos tienen sigan igual porque si no al final que ocurre que la manera de medir produce los descartes de los que habla el Papa Francisco descartes que como no entran en la manera de medir lamentablemente no interesan a nadie por eso os digo que tenemos que cambiar la manera de medir no porque no funcione sino para que nuestros intereses aparezcan en el debate político sino ya os aseguro que no van que no van a aparecer tenemos que poner un indicador que tenga como centro a la persona yo he hablado de la persona pero si hubieran cogido a cualquier profesor de economía en lugar de la palabra persona hubiera utilizado la persona la palabra individuo que es la que usamos en economía el agente del que ayer nos hablaba Agustín esa capacidad de interrelación ese capital social entre nosotros no aparece si hablamos del individuo y nuestro indicador tiene que ver a la persona queremos ver el bienestar el bienestar de la persona bien voy a ir relativamente rápido os he prometido que no hay ni ecuaciones ni tablas y veréis que no hay ni ecuaciones ni tablas me lo hace más difícil pero si después alguien quiere le doy voy a hacer con el máximo voy a combinar el máximo rigor posible con la mínima aridez posible ¿qué han hecho algunos? dicen vale el PIS no funciona ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer algo parecido al PIS que sea también monetario y lo que voy a intentar es poner y quitar aquellas cosas que no funcionan ¿qué haría? cojo el PIS voy a incluir todas aquellas cosas que yo creo que elevan el bienestar por ejemplo el trabajo de las tareas del hogar le voy a dar una valoración económica y lo voy a meter en el PIS en un trabajo que hicimos en Extremadura voy a introducir en la renta de las familias el beneficio que tienen por la educación y la sanidad pública bueno pues voy a valorar cuál sería ese beneficio para cada una de las familias y se lo voy a poner en su renta porque eso es dinero que no se tienen que gastar si no hubiera educación y sanidad pública voy a eliminar del PIB digo en estos indicadores que hacen eliminan del PIB todas aquellas cuestiones que reducen el bienestar toda aquella actividad económica que esté relacionada con un mal la resto porque no genera bienestar nadie quiere tener una alarma en casa nadie quiere ir llamar al seguro porque tiene un escape de agua en su salón ojalá no tenga un escape de agua ojalá no me ponga malo ojalá no tenga que comprar medicinas y eso se resta y por último vamos a recolocar aquellas cuestiones que se hayan introducido mal bien lo que hacen es básicamente siguen tienen un problema porque tienen una ventaja un número porque es una variable económica pero tienen una desventaja que siguen faltando siguen faltando variables aquí tenéis alguna de las medidas podéis ver que que esto que os estoy contando no es del año pasado ya en el año 72 se buscaba una manera diferente de medir de medir el bienestar tenéis aquí una serie de medidas que para el que esté interesado o si la buscáis encontraréis las referencias de propuestas que han intentado corregir el PIB ¿cuál es el problema que tienen? el que os decía al principio ¿cómo incluyo en mi renta o cómo incluyo en el PIB mi trabajo como director de Caritas? ¿el salario que cobraría por un directivo de una organización en mi caso de 40 trabajadores y 2 millones de euros de presupuesto? ¿el salario medio? ¿lo que yo valoro económicamente si lo pudiera valorar? tiene complicaciones ¿cuánto vale la contaminación? hay medidas en economía se intenta medir cuánto vale la contaminación pero no hay una metodología pues totalmente cerrada y asumida por todos y que se incluya en los indicadores pero ahí tenéis un ejemplo aunque sea monetario aunque tenga sus errores ahí eso está tomado de el penúltimo informe FOESA que hicieron pues una comparación de cómo hubiera evolucionado Estados Unidos en la línea continua tenéis el PIB y en las otras los distintos indicadores y cualquiera de los indicadores lo que nos dice es que el bienestar aun con esas limitaciones hubiera sido menor que el PIB ¿cuál es la alternativa? la alternativa es decir es muy difícil valorar económicamente el estado de salud la contaminación el trabajo no voluntario la tasa de pobreza un divorcio vamos a hacer un indicador en el que vamos a meter todas esas variables y de alguna manera vamos a medir ¿cuál es el primer problema? vamos a decidir qué medimos y con qué variables y os pongo un ejemplo de una cosa que nos pasó intentando medir para España para las regiones españolas utilizar uno de los índices que ahora os mostraré ¿no? era un índice de bienestar y era de bienestar económico no era tanto bienestar social y una de las variables que utilizaba este autor que era canadiense era el número de la tasa de divorcios daba una justificación económica decía una familia si la pareja se divorcia tienen menos recursos los hijos vivirán peor uno de los dos se tendrá que ir de la casa y por tanto se supone que la tasa de divorcios reduce el bienestar cuando nosotros lo hicimos para las regiones españolas nos pasó al principio pues si simplemente poníamos los signos y la importancia que le daba el autor no pasaba nada pero cuando empezamos a jugar con los datos y a decir oye ¿y qué relación existe entre las variables? pues curiosamente nos salía curiosamente no cuando uno ve la aplicación pues claramente la ve que realmente la relación era la contraria de la que decía este autor ¿por qué? porque quien más fácilmente se divorcia es el más rico el que no tiene dinero para vivir solo pues tiene que aguantar con el que tiene al lado ¿por qué? porque es que no es que baje mi bienestar es que me quedo sin bienestar y esa variable la tuvimos que quitar simplemente porque era tan difícil no tan difícil pero decir joder la teoría dice esto pero lo vamos a quitar porque si no tenemos que dar demasiadas explicaciones si lo queremos publicar y si aquí dijéramos oye ¿y qué queremos medir? sería complicado ponernos de acuerdo segundo punto si queremos tener una visión de conjunto tenemos que estandarizar y estandarizar ¿por qué? ¿cómo comparo la tasa de paro con la inversión en I más D? que uno es un porcentaje y el otro está en euros no puedo no puedo juntar peras con manzanas y sobre todo si los quiero agregar es imposible y esa es una decisión que tenemos que hacer por eso os digo la dificultad que tiene pues sobre todo hago propuestas para que reflexionemos y para que empecemos a trabajar y el último agregamos o no agregamos es decir llegamos al que le queremos contar la situación de escribir la situación de bienestar y le damos una tabla con 50 indicadores y que ya él interprete o le damos un número y tenemos que decidirlo y vais a ver en los distintos ejemplos porque hay muchos si hubiera una única metodología sería fácil en los distintos ejemplos veréis cómo hay unos que agregan y otros que no el primero es cuando tengáis la presentación por motivos de tiempo no voy a hacerlo pero cuando tengáis la presentación si creo que la van a tener a su disposición tendréis un enlace a la página web tanto aquí como en otra que os voy a mostrar para que veáis la dificultad que tiene esto si entráis en la página del INE buscaréis podréis encontrar los objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera podéis decir bueno a nivel mundial cómo estamos si solamente tuviéramos un indicador por objetivo tendríamos 17 indicadores seríais capaces de resumirme en una frase cómo estamos si os doy 17 indicadores pues a no ser que todos sean 0 o todos sean 100 siendo 100 el máximo no podéis que es mejor tener unas comunidades y ciudades sostenibles o una paz o una paz justicia instituciones sólidas es que no puedo compararlo me has dado dos datos y qué hago con estos dos datos esta sería la decisión de no agregar yo te doy toda la información si entráis en la web veréis que por cada objetivo hay muchos indicadores es decir lo complican aún más pues a no ser que estemos muy malo a no ser que estemos muy bien no podemos compararnos a lo mejor nos podemos comparar en determinados aspectos con otro país o con otro año pero tener una respuesta clara cómo estamos no podríamos otro que es más conocido es el índice de desarrollo humano el IDH que este sí resume y se basa en tres variables ¿por qué se basa en tres variables? porque es para todos los países del mundo y cuando os digo lo de las variables cuando tenéis que trabajar con datos lo peor es seleccionar las variables porque en muchos casos las variables no existen si tenemos todos los países del mundo pues al menos tenemos la esperanza de vida el grado de alfabetización y el PIB bueno pues eso lo combinamos lo combinamos como ahí tenéis para medir el desarrollo ¿es bueno el IDH? pues igual que os decía para el PIB para los países que están peor sí pero para España en España como veremos al final pues podemos tener más información de la que nos da el IDH y de nuevo el IDH nos da como os decía una idea de lógicamente para la África subsahariana o para Asia meridional el IDH nos da información importante pero para la OCDE pues veis que si cogemos los últimos años la recta es la línea es muy tendida el índice del que yo os hablaba fijaos las variables que tiene en cuenta y eso nos obliga a estandarizar pues tenemos en cuenta lo que se consume la capacidad de sostener la economía en el futuro el grado de igualdad que existe en el país y la seguridad económica aquí es donde os decía que en versiones anteriores aparecía el divorcio vale yo puedo estar bien puedo tener en principio pues vivir en una zona que tiene una capacidad económica sostenible en el futuro pero a lo mejor la sostenibilidad social es débil pues eso se mediría con el riesgo de desempleo el riesgo financiero en caso de enfermedad la pobreza monoparental o la pobreza de los mayores de 65 años ahí tenéis para España del 80 al 2009 cuál hubiera sido la evolución del PIB y cuál hubiera sido la evolución de este indicador en el que no aparecen muchas variables sociales pero en el que claramente vemos que el bienestar no creció tanto como creció como creció el PIB y ahí tenemos épocas de épocas de crisis pero épocas también de crecimiento económico ahí tenéis el caso que yo os decía de qué hicimos nosotros cuando calculamos el índice de desarrollo de desarrollo económico y el PIB vemos como aquí es que tuvimos que estandarizarlo para que no se saliese mucho la tabla pero vemos como Navarra y el País Vasco da igual lo que midamos y cómo midamos siempre están bien y como hay regiones como Madrid que en este caso no se ve muy bien pero cuando uno va a los datos solamente del bienestar pues que teniendo un PIB per cápita parecido al de Navarra y el País Vasco sin embargo en términos de bienestar cuando uno mete más variables pues no están tan bien y regiones en las que ocurre lo contrario tienen un PIB más bajo pero que cuando metemos variables que no son solamente lo económico mejoran este es el otro indicador que os decía este es un indicador de bienestar que ha hecho la OCDE veis que se basa en la vivienda los ingresos el empleo la comunidad el capital social la educación distintas variables y con estas variables en función de cómo esté cada país hace estas flores os invito no voy a hacerlo como os decía por tiempo iba a jugar para que vierais que algo de lo que no he hablado es que quizá todos no le damos la misma importancia a todo o quizá todo no tendría que dar la misma importancia os invito a que entréis y a que juguéis oye qué pasa si lo más importante es la salud va a cambiar esa esa ordenación o qué ocurre si lo importante es el medio ambiente porque ahí estamos considerando que todo tiene la misma importancia y es un problema que tienen los indicadores yo hoy soy un vendedor raro porque tengo que venderos algo que soy plenamente consciente de que es difícilmente vendible porque porque tiene muchos puntos flacos es que depende de cómo decidamos qué creamos qué es más importante nos va a salir un resultado diferente y voy a terminar con algo que he venido insistiendo a lo largo de toda la presentación la importancia de los últimos y de cómo los últimos deberían aparecer en un indicador de bienestar que los católicos propusiéramos o apoyáramos porque apostar por los últimos en la doctrina social de la iglesia se llama opción preferencial por los pobres y por tanto el indicador que nosotros construyéramos o apoyáramos tendría que aparecer los últimos esa viñeta que os pongo ahí de alguna manera pues refleja esa teoría del derrame de la que habla mucho el Papa Francisco que es la teoría basada en el PIB en la que se dice qué pesados sois con los últimos y con los pobres no os preocupéis si la economía crece todos crecen se atribuye al presidente Kennedy una frase que es la que aparece reflejada en esa viñeta que era si la marea crece todos los botes suben y están estos dos esqueletos en el fondo del mar en una barca diciendo dijeron que cuando la marea subía subían todos los botes y el otro le dice ¿y cuándo lo dijeron? porque nosotros no hemos subido yo uso cuando explico incluso cuando lo explico en clase ayer cuando hablábamos de cómo y doy clase en una universidad pública yo cuando en economía de economía pública hablo de la redistribución uso y algunos ya me lo habéis oído porque veo caras conocidas entre el público y ya lo he contado uso una figura del evangelio que es la parábola de Lázaro y Epulón ¿qué es la teoría del derrame? echemos más comida en la mesa de Epulón que Lázaro que está debajo si echamos más comida que hará más migas comerá más ¿qué significa optar por los últimos? coger a Lázaro de la mano y sentarlo en la mesa y muchas veces nosotros instintivamente decimos crezcamos porque así les llegará más les llegará más de lo que tenían pero no más de lo que merecerían os pongo un ejemplo no una viñeta un ejemplo real de algo que midió la Fundación Foesa en el informe de 2017 es un párrafo que está tomado del informe que sacaron en el que decían que como veis ahí tres años después de que aparentemente hubiéramos salido o estuviéramos saliendo de la crisis porque el PIB crecía y el empleo crecía el 70% de los hogares es como el esqueleto que dice oye ¿cuándo dijeron que cuando crecía la marea subía nuestro bote? el 70% de los hogares estaban hundidos en el fondo del lago ¿seguimos comprando la teoría del derrame? ¿y cómo podemos medir? ¿cómo podemos fijarnos en los últimos? generalmente lo que usamos es la la tasa os voy a poner distintas medidas generalmente usamos la tasa de pobreza que en el caso de España en el caso de un país desarrollado la tasa de pobreza es relativa simplemente es una cuestión que aparentemente es metodológica pero que tiene importancia cuando uno mira la pobreza según el Banco Mundial la famosa línea de vivir con un dólar o dos dólares al día una pobreza absoluta satisfacer las necesidades básicas y quizá en un país en el que todos están mal pues satisfacer las necesidades básicas es suficiente pero en España sería suficiente conformarnos con con que satisfacas tus necesidades básicas ya es suficiente luego como vaya el resto da igual el problema que tiene la pobreza absoluta es que nos olvidamos de la desigualdad y lo que usamos es un concepto de pobreza relativa por eso veis que casi siempre está en torno al 20% porque el problema que tenemos en España es que no somos capaces de reducir la desigualdad yo vengo de una región Extremadura que lamentablemente casi siempre en Foesa me encargan hacer los estudios territoriales y me toca pues hablar de una cualidad mala de mi región porque casi siempre somos la primera la segunda la tercera empezando por abajo comunión autónoma que está en peor situación y cuando hablo de esto en Extremadura cuando hablo con mis compañeros siempre me dicen lo mismo ya pero en Extremadura es que se vive muy bien tenemos el trabajo cerca tenemos sol hay buen tiempo puedes dar paseos digo ya claro en Extremadura vivimos bien los que vivimos bien pero tú dile a alguien que esté en un pueblo y que no tenga empleo y que oye que es que te importaría hacer dos horas de cercanías para ir a trabajar no creo que te dijera no yo prefiero estar aquí sin trabajo porque aquí se vive bien claro es que olvidamos la desigualdad y la desigualdad está dentro de la medida de pobreza la tasa de pobreza no mide bien el bienestar no mide bien cuál es la situación de los últimos incluso los organismos oficiales dijeron vale reconozco que no mide bien porque la falta de bienestar no es una cuestión meramente económica y voy a construir un indicador que os habrá os sonará porque sale en ocasiones en la prensa que es la famosa tasa AROPE la famosa tasa de porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social que lo que hace es combinar estas tres variables que tenéis aquí la pobreza de la que he hablado antes que es el riesgo de pobreza la carencia material severa que es esos porcentajes que muchas veces aproximadamente cada mayo que es cuando se presentan los datos por parte del INE nos dice que el no sé cuánto por ciento de los españoles pues no puede hacer frente a gastos imprevistos no sé qué porcentaje de españoles no es capaz de mantener la casa a una temperatura adecuada y el último indicador es el de la baja intensidad en el trabajo es decir hogares en el que si sumáramos todas las horas que las personas que pueden trabajar y que viven en ese hogar han trabajado durante un año pues no llega al 20% de las horas que podrían trabajar porque hay personas que a lo mejor no tienen problemas de renta tienen renta pero por lo que sea no pueden hacer frente a las necesidades o personas que tienen renta no son pobres pero tienen un problema de empleo o personas que se combina que tienen problemas de empleo ¿cuál es el problema que tiene esto? que no mide la situación de los últimos que a pesar de que es un indicador oficial confunde más que aclara porque al final lo que predomina es el riesgo de pobreza no quería poneros tablas pero si hubiera puesto una tabla cambia y a lo mejor en una en el caso de Extremadura recuerdo que era la tasa de pobreza el 33 y la tasa ROPE el 38 y si los que peor están con una están peor con la otra ¿qué información me dan esos 5 puntos porcentuales? nada sobre el bienestar y sobre la situación de los últimos nada y yo voy a hablar de mi niño bueno de mi niño no de nuestro niño ¿cómo mide la fundación FOESA la exclusión social? ¿qué hace la fundación FOESA? la fundación FOESA empezó a preocuparse por los últimos lleva mucho tiempo preocupándose por los últimos tanto se preocupaba que cuando nadie calculaba la tasa de pobreza en España ellos lo hacían pero cuando ya lo hacían los organismos oficiales ¿cómo ya ahora qué hacemos? bueno pues vamos a hacer algo que no haga nadie vamos a contar lo que nadie cuenta y vamos a construir una herramienta para lo que os decía al principio para el relato vamos a encontrar una herramienta que nos diga realmente qué es la realidad os invito a ver el vídeo que hizo la fundación FOESA que hizo Caritas para presentar el informe porque de alguna manera y el hashtag que utilizaban la realidad que es pues nos dice para qué sirve este indicador este indicador que nos dice pues lo tenéis aquí los últimos ¿quiénes son? los excluidos de los que habla Francisco y estos excluidos no es sólo que no tengan dinero es que es algo más que no tener dinero o incluso puede que esté excluido teniendo dinero es fruto de la acumulación de las dificultades ¿en qué? en muchos aspectos que vamos a ver ahora es clave la desigualdad porque estar excluido significa estar alejado de la sociedad por tanto no me vale la carencia material severa no me vale con comer todos los días es que a lo mejor no participo en la sociedad es que a lo mejor no tengo derecho a votar es que a lo mejor tengo 70 años y vivo en un cuarto piso que no tiene ascensor y no me puedo cambiar de casa y no puedo salir de casa y no puedo participar en la sociedad si lo vemos solamente en términos económicos esta persona quizá ha pagado su casa cobre una pensión incluso la pensión máxima y en términos económicos no sería pobre pero diríamos que tiene bienestar y fundamentalmente la exclusión social es multidimensional vuelvo a lo primero es algo más que dinero y en qué se fija pues se fija lógicamente en términos económicos no vamos a obviarlo la economía es importante en nuestra vida pero también en la vivienda cómo es la vivienda en la que residimos qué seguridad tenemos en nuestra vivienda pueden echarnos de nuestra casa cómo está adaptada nuestra vivienda a mi estado de salud qué salud tengo cómo es mi educación y la de mi familia cómo es el empleo muchas veces se dice la mejor política social es el empleo sí tener un empleo ayuda a no estar excluido ayuda a evitar la situación de pobreza pero no es suficiente lo comentaba ayer ayer Leonardo y se quedaba corto porque hablaba de los working poor de los trabajadores pobres usando a aquellas personas que trabajan a tiempo parcial cuando quisieran trabajar a tiempo completo estoy convencido que conocéis a personas que trabajando a tiempo completo viven bajo el umbral de la pobreza porque sus salarios no son suficientes y tienen un empleo estarían peor si no lo tuvieran lógicamente pero es como cuando alguien dice claro es que cuando salen estos datos dicen es que la economía sumergida ya la economía sumergida es una estrategia pero nos gustaría trabajar sin cotizar a la seguridad social y si nos dieran a elegir entre dos trabajos en la economía formal y en la economía informal elegiríamos libremente la economía informal no entonces ¿por qué nos conformamos con eso? y aspectos que tienen que ver pues con la inclusión en la sociedad que van mucho más allá de lo que generalmente se incluye en los indicadores de bienestar el vivir solo el aislamiento en las comunidades autónomas en las provincias que estamos cerca de la raya bueno y aquí cerca de Madrid también pues tenéis ese problema en provincias como Guadalajara Soria tenemos el problema de los mayores que viven solos en los pueblos y la diputación de Badajoz hace poco salía en las noticias de ha empezado a poner la diputación cajeros automáticos en los pueblos ¿por qué? porque al unirse las cajas y los bancos ha desaparecido ¿y dónde voy a cobrar la pensión? si dice no mírelo en el móvil ¿qué? usted por internet haga las gestiones por internet no, no es que yo estoy acostumbrado a ir con la libreta y me dan la paga no, mire pues espere esa que venga el autobús exclusión financiera aún teniendo dinero no puedo usarlo la participación política pago impuestos pero no puedo votar cuando hablamos de los inmigrantes nunca nos damos cuenta de esto los inmigrantes incluso los que están en situación irregular y por tanto o están trabajando en la economía sumergida y por tanto no hacen declaración de la renta pagan el IVA cuando compran los productos pagan impuestos participo económicamente no participo políticamente imaginaos que de repente nos quitaran el derecho a voto nos quedaríamos quietos o protestaríamos estaríamos igual si no pudiéramos votar permitidme el chascarrillo y aquí si puede que lo quiten del streaming que quizás me echan de la universidad con la racha de elecciones que llevamos alguno diría por favor que me digan que no puedo votar que no quiero votar más pero no puedo decidir y qué qué hacemos bueno pues resumimos todo eso y al final identificamos cuatro situaciones distintas en la sociedad aquellos que no tienen ningún problema están totalmente integrados que es lo que llamamos integración plena no tengo ningún problema sería una persona no me gusta usar la palabra pero algunas veces usa la palabra normalizada no tengo problemas ni de educación ni de salud participo políticamente no tengo problemas de dinero en el otro extremo tendríamos la exclusión severa que son los que muchas veces tenemos en la cabeza cuando sale una cifra de pobreza gente que lo está pasando realmente mal y qué es lo que nos queda pues los que están en el margen los que van tirando la integración precaria no estoy mal pero como alguna de las variables caiga bajo y la exclusión moderada que no hace falta vivir muy mal que el ejemplo que os ponía y en una jornada de fuerza nos hablaban de que un ejemplo de exclusión moderada que curiosamente era de Extremadura porque era la comunidad autónoma con mayor exclusión moderada era una pareja de ancianos que los dos cobraban una pensión que tenían un hijo discapacitado de 56 años al que no podían cuidar y no podían pagar a alguien que lo cuidara y tenían dinero y habían pagado su casa pero no podían participar de la vida del bienestar ahí tenéis los datos para el informe si habláramos si habláramos de las personas que realmente lo están pasando de los últimos de los últimos hablaríamos de 4 millones de personas y qué qué pasó durante la crisis qué pasó si esto de los botes en lugar de mirarlo con el PIB lo miro con la exclusión social qué ocurrió pues fijaos lo que ha ocurrido con la crisis yo recuerdo cuando empezó la crisis y aprovechando el informe FOESA pues me llevaban a muchas parroquias a dar charlas la pregunta recurrente que siempre me hacían que si hubiera tenido la solución pues quizás siempre decía lo mismo digo si tuviera la solución sería ministro de economía siempre me decían ¿y cuándo vamos a salir de la crisis? yo siempre decía no sé sé que saldremos a mí no me preocupa sí o no porque sé es mera hombre puede que tendría que ser catastrófico pero lo más seguro que salgamos a mí no me preocupa el cuándo me preocupa el cómo porque tengo la impresión y lamentablemente ahora veréis cómo ha sido realidad de que nos vamos a dejar muchas cosas y vamos a dejar a muchos atrás cuando salgamos en la banda gris tenéis el porcentaje de personas que no tenían ningún problema que estaban plenamente integrados en el año 2007 que fue la primera vez que se hizo la encuesta la mitad de los españoles no tenían ningún problema antes de la crisis dato importante antes de la crisis antes de la crisis yo recuerdo que en Badajoz abrieron dos tiendas que venían artículos de lujo que yo dije este hombre se ha confundido porque con nada que baje la economía va a cerrar la tienda tardó dos meses supongo que conoceréis no sé si lo conocéis hay una marca de altavoces de lujo que se llama Bank Yolofsen y abrió Badajoz y yo decía está loco el que ha abierto la tienda tardó dos meses en cerrar la tienda en cuanto bajó un poco la economía bueno pues en esa época en la que parecía que el ciclo no iba a acabar nunca solo la mitad de los españoles no presentaba ningún problema ¿y qué ha ocurrido diez años después cuando hemos sufrido la crisis y parece que estábamos saliendo? que aproximadamente no sabemos si son las mismas personas el mismo porcentaje de personas que estaban bien antes de la crisis están bien después de la crisis no sé si veis bien el número de abajo del todo en el año 2007 un 6,3% estaba en exclusión severa en el año 2008 2018 perdón un 8,8% estaba en exclusión severa en la exclusión tampoco la marea creciente ha elevado todos los botes esta es una manera de ver a los últimos una propuesta un indicador os invito a que entréis en la página de FOESA tenéis vídeos que parece que os estoy vendiendo el informe es gratis vídeos en los que os comentan los distintos capítulos os podéis bajar todos los capítulos pero esta es una propuesta si uno se lo baja en PDF luego lo imprime es gratis esto es una propuesta de una manera que no tiene por qué ser la manera pero una manera aunque después os haré un comentario una manera de medir a los últimos perdonad y me gustaría terminar con algunas conclusiones la primera lo veremos después pero es necesario cambiar el paradigma creo me falta el creo que creo que es necesario cambiar el paradigma porque no es suficiente sumar todo lo que hemos producido para saber cómo estamos la segunda hay que ser realista si yo dijera que lo que tenemos que hacer es cambiar el PIB por otro indicador aquí quedaría muy bonito pero sería un esfuerzo estéril porque no vamos a cambiar el PIB por otro indicador ¿qué tendríamos que hacer? complementar el PIB con otros indicadores y exigir que esos indicadores tengan el mismo rango que el PIB tenemos que conseguir que si realmente nos importan los últimos los últimos aparezcan a lo mejor no aparecen en el PIB pero que si haya un indicador que hable de los últimos que en las próximas elecciones que quizá haya no sé si hay o no sino las siguientes que seguro que habrá se hable de los últimos se hable del cuidado de la creación y se hable con datos no se hable con buenas intenciones no se diga no, vamos a ser buenos vamos a reducir ¿qué? vamos a medir si yo no le pusiera una nota a mis alumnos quizá mis alumnos me pedirían me pedirían una nota aunque solamente fuese para saber si se tienen que matricular o no de nuevo en la asignatura si terminara el curso y yo les dijera feliz verano me dirían pero ¿nos vemos el año que viene o no? no sé ya te verás la sorpresa si no se mide no se habla y en nuestro debate y por eso se lo dije anoche en la cena a Leonardo Becchetti me daba envidia sinceramente me daba envidia lo que nos propuso porque nos puso ejemplos de cómo introducir en el debate público cuestiones que consideramos importantes si no se mide no se habla porque nos quedamos en las buenas intenciones nos quedamos en un curso nos quedamos en una charla nos quedamos en hablar de cáritas o de otras entidades sin conocer a lo mejor exactamente qué es lo que hacen y valorándolos como agrupación de personas bien pensantes que se preocupan por los demás por los menesterosos o los desfavorecidos sin realmente como decía ayer Agustín pues incorporar esa medida de justicia social e importante en esa situación de los últimos en esa medida de bienestar tendríamos que incluir si lo construimos desde la doctrina social de la iglesia a los últimos y yo os decía que quiero terminar haciendo una referencia a lo que os presentaba os invito a que os leáis el informe FOESA porque es nuestro informe yo os decía es mi niño y luego si os dais cuenta he dicho es nuestro niño el informe FOESA lo ha costeado la fundación FOESA donde tiene mucho peso cáritas pero en definitiva el informe fue ese quien lo ha costeado la iglesia es un regalo que la iglesia le da a la sociedad a la sociedad española para conocerse es un espejo que luego podemos discutir y sería bueno que discutiéramos oye pues yo no estoy de acuerdo no digo aquí porque a ver si ahora todo lo que no y si bueno tampoco tengo problema pero sé que muchas veces es motivo de discusión y no vamos a estar toda la mañana discutiendo discutiendo esto pero abrirlo y decir pues yo no estoy de acuerdo con lo que decís o yo quizás esto lo hubiera dicho de otra manera o yo me diría otras cosas en lugar de lo que me dís pero deberíamos aprovecharlo y para aprovecharlo deberíamos conocerlo y es una manera de hacer que los últimos estén en el debate público y si nosotros y cuando digo nosotros no digo ni Foesa ni Cáritas los cristianos no nos movemos para que los últimos estén en esa medida del bienestar os aseguro que no va a hacerlo nadie porque esto es ir contra corriente lo más fácil que es preguntaros cuánto dinero tenéis en el banco y vosotros qué pregunta preferís que os haga que os pregunte cuánto dinero tenéis en el banco no es difícil si acaso os puede dar vergüenza pudor alguien que tenga cinco millones de euros en el banco y que diga me da vergüenza decir que tengo cinco millones o alguien que tenga cero o alguien que esté en números rojos pero decir un número no es difícil decir cómo estáis sí decir el PIS de España no es difícil decir cómo está la sociedad española sí pues os invito a que lo veáis y os invito a que construyamos esas medidas que no tienen por qué ser esta que pueden ser otras pero que seamos capaces de cambiar y pasar de lo agregado de la producción al bien común al bienestar muchas gracias vale pues vamos a dar cinco minutillos si hay alguna pregunta aquí hay una si se oye se oye se oye se oye se oye sí que se oye sí que se oye sí va bien bueno ha solicitado usted muchas cosas lo primero la medición sabemos que la cuantificación tiene una gran cantidad de problemas tenemos un concepto vamos a medirlo porque si no no se habla como dice usted pero luego cómo lo medimos como nos es fácil y barato entonces hacemos una medición y luego pasamos a identificar ese concepto con eso que nos da la medición que muchas veces tiene muy poco que ver entonces está clarísimo que hemos venido utilizando el PIB para definir el bienestar son dos cosas totalmente diferentes quizá en una sociedad donde hay gran escasez el PIB pueda pues correlacionar pues de una manera más o menos satisfactoria con el bienestar pero a partir de ahí está claro que no usted ha mencionado la paradoja de Iserling ¿no? donde se ha visto claro que a partir de un determinado bienestar el PIB ya puede ser contrario al bienestar medido de otras maneras bueno hay otros puntos más pero me gustaría mencionar lo siguiente la desigualdad la desigualdad tiene que existir porque los humanos somos libres todos tenemos continuamente opciones todos podemos elegir para si vamos a trabajar para fines a largo plazo sacrificando muchas veces el momento o vamos a aprovechar el momento olvidándonos de los fines a largo plazo entonces cada uno va cosechando resultados a lo largo de su vida por lo tanto sería injusto si uno no tuviera los resultados por los cuales ha actuado y por los cuales muchas veces ha sacrificado cosas otra cosa es que aquel que ha cometido errores y que a lo mejor está en una situación desventajosa se le den oportunidades se hagan repescas incluso se le hable para hacerle ver que se ha equivocado y que hay otro camino que es el mejor incluso si está en la más pura miseria pues que se le ayuda a sobrevivir pero que se hable de la desigualdad como un mal absoluto eso yo no lo puedo aceptar porque eso significa negar la libertad humana y negar la justicia de que lo que uno haga tiene las consecuencias correspondientes entonces a mí me gustaría matizar eso porque me parece muy importante tendría más cosas pero no voy a decir sí quizá en esto que os he dicho de buscar el equilibrio entre rigor y aridez cuando yo hablo de de la desigualdad no hablo que ayer es que me cuando presentaban la experiencia de Mondragón de alguna manera hablaban de eso es decir si si tuviéramos una igualdad absoluta pues quizá alguien dice si voy a recibir lo que reciba haga lo que haga pues a lo mejor decide uno hacer nada es cierto que cuando hablamos de desigualdad no hablamos de una igualdad absoluta de resultados con independencia de lo que uno se esfuerce o con independencia de lo que uno haga pero si no medimos incluso hay distintos conceptos de desigualdad porque podríamos hablar de desigualdad de resultados de lo que al final he recibido desigualdad de oportunidades en la que tengo en cuenta si todos salimos del mismo punto de partida y a lo mejor uno pues obtiene un resultado diferente pues como bien dice pues porque ha tomado una decisión diferente y entonces una decisión diferente debe ser recompensada o al final tiene una recompensa diferente pero que cuando hablamos de el impacto de la desigualdad y la necesidad de considerar la desigualdad es que hay veces que con independencia del esfuerzo que uno haga el resultado a igual esfuerzo el resultado es diferente o hay personas que quizá ni siquiera tienen la oportunidad de esforzarse para llegar a ese resultado claro pero por eso digo es decir aquí pues he intentado resumir todo pero lo que sí es importante es que si no cambiamos la manera de pensar podremos después discutir qué tipo de desigualdad en qué grado y cómo pero si simplemente sumamos sea la desigualdad que sea y se deba a lo que se deba no se tiene en cuenta como digo yo he trabajado en distintos conceptos de desigualdad por ejemplo en el de igualdad de oportunidades y algo que tiene que ver con alguien puede decir bueno el resultado académico un ejemplo de desigualdad se usa mucho en 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 economía de la educación los famosos informes PISA cuando se analiza pues los resultados que miramos que la nota sea la misma para todos no es justo que todos tengan la misma capacidad las mismas posibilidades de aprender al final qué es lo que influye cuál es la variable que más influye en los resultados académicos de los estudiantes su familia ni su colegio ni su profesor su familia y sus compañeros por tanto dependiendo de la familia en la que crezcas te resulta más fácil o más difícil tener el mismo resultado académico bueno pues tenemos que matizar coincido con usted que tenemos que matizar el concepto de desigualdad y aquilatarlo pero tenemos que tenerlo en mente no podemos olvidarlo pero agradezco el comentario nos queda poco tiempo una pregunta más solo porque es que no no tenemos tiempo lo siento una pregunta más porque con chemia y confianza que me la da la hora después una pregunta muy concreta dentro del ámbito en el que me muevo cómo influye la mano de obra de inmigrantes irregulares que trabajan en el PIB concretamente soy de Huelva en Huelva hacían falta 23.000 personas para recoger la fresa en la última temporada el SAE Servicio Andaluz de Empleo solamente pudo enviar 968 y contrato de origen no llegaron a 14.000 la pregunta concreta es ¿el PIB sube cuanto mayor número de trabajadores irregulares existen? el PIB sube cuanto más trabajadores hay no, no ya he respondido habrá parte habrá parte que por estar en situación irregular no aparezca pero la empresa produce y vende ¿no? y no quita de sus beneficios dice no esto como son trabajadores irregulares lo quito de mi si vende fresas hay un valor de lo que ha producido quizás si utilizáramos algún otro indicador diríamos vamos a ver la calidad del trabajo y en función de la calidad del trabajo que es algo en lo que no he entrado y que sería interesante a la luz de lo de ayer hubo algunas aportaciones que se hicieron pues ¿cómo medir en qué grado una empresa pues cumple con la economía civil la economía del bien común el vamos a detraer aquello la responsabilidad social pero en el PIB el valor de lo producido bueno pues si hay alguna pregunta más yo estoy seguro de que Jesús no tendrá problema en contestarla se lo preguntáis directamente directamente a Jesús y vamos a dejar hasta ahí 20 para que haya una parada y ahí 20 comenzamos la siguiente ponencia ya gracias 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 gracias